Un tema de profundo contenido que habla de las X, de la mente, de nosotros, los demás, los de la influencia del medio. Un tema de profundo contenido de la influencia del medio. Un tema de profundo contenido de la influencia del medio. Un tema de profundo contenido de la influencia del medio. Un tema de profundo contenido de la influencia del medio. Un tema de profundo contenido de la influencia del medio. Un tema de profundo contenido de la influencia del medio. Un tema de profundo contenido